En el mundo de la canción, en el mundo de la música, tener un longplay es empezar a ser alguien. En el mundo de la canción catalana, además de un longplay, hay que tener un palau. Marina Rosel, que es uno de los nombres que ya suenan y sonarán más dentro de ese mundo de la nueva canción catalana, en la nueva canción, que ahora ya es simplemente canción catalana, ha tenido por fin su palau. Es la primera vez que actúa en esa especie de templo que consagra a nombres en Barcelona para todo el país y a veces para todo el mundo. Vamos a ver cómo fue esa primera actuación de Marina Rosel en el palau de la música de Barcelona. ¡Gracias! Marina Rosel lanzó su primer longplay de canciones tradicionales catalanas hace cosa de seis o siete meses. Y esta noche Marina Rosel en el palau de la música catalana va a hacer uno de esos palaus que les llaman importantes poques en el palau. Y que en definitiva servirá también si sale bien para grabar un disco, para grabar con un longplay en directo, por lo cual Marina Rosel incorporará a sus canciones tradicionales en un repertorio de canciones nuevas. Marina, ¿en qué va a consistir este recital que veremos desde el momento? Sí, haremos una primera parte como muy tranquila, habrán canciones nuevas, entre ellas varias, un par de canciones medievales, habrá también varias de las canciones que ya incluyen Si volevo escoltar, disco que hablabas antes, y aquí terminaremos. Y la segunda parte, pues ahora intentaremos hacer un poco de la canción popular, una fiesta, lo intentaremos al menos. Porque el segundo longplay que vais a intentar grabar esta noche aquí en el palau, ¿de qué está integrado? Está integrado de unas ocho canciones y una danza popular también. ¿Ocho canciones tradicionales también? Sí, y en este, o sea, insisto en esto de la transformación y actualización de textos, porque me parece muy interesante utilizar canciones populares. Sí, y las canciones populares de Si volevo escoltar son, a partir de las canciones populares, ha habido una transformación de textos, una adecuación a la actualidad. ¿Esto es desvirtuar el espíritu o al contrario, es reforzar el espíritu? Yo creo que es hacer la canción más cotidiana, más que forma parte de tu vida misma y que forma parte de que está más contigo. Es un poco, me parece a mí, al transformar las canciones, el hacer que de algún modo la gente vuelva a cantar las canciones populares, las vuelva a hacer suyas. Me parece muy importante. Al margen de esas canciones que recoges, ¿tú compones, Mariela? Sí, hago algunas cosas. ¿Por qué no las has incorporado en discos? Porque prefiero que vaya madurando. ¡Pensarás, pensarás a prop a la fort, y del mío sondri no habrá que acceder! ¡Pensarás a una vez! ¡Pensarás a una vez! ¡Pensarás a una vez! ¡Pensarás a una vez! Marina, las canciones populares, las canciones tradicionales, ¿qué éxito y qué impacto no están teniendo entre la gente? Porque las has ido rodando a través de muchos pueblos muy diversos, a través de metines, en junio, y a través de actuaciones normales ahora. Bueno, yo más que éxito hablaría de comunicación. Sí, de comunicación a la gente. Yo creo que cuela, como dirían en Madrid, ¿no? Yo creo que sí, que al tener una incidencia en lo que va pasando, y a medida que van pasando cosas, las letras se van transformando y se van actualizando, como decíamos antes. Entonces, esto de algún modo, pues, se te va por las tripas, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lo recibe así, ¿no? Por tanto, creo que sí, se establece una comunicación. Marina, yo creo que los jueces hace tiempo, que los conocemos hace tiempo. ¿Cuándo empezabas? Sí, es verdad, cuando todos empezábamos. ¿Por qué tienes necesidad de hacer un palau? Bueno, lo que no veo yo es Marina Rosella haciendo un palau, con el bombo y platillo del palau, y el no dejar jugando el palau, y esos tópicos que están en torno al palau. Bueno, sí. Yo ya sabes que si he hecho el palau es porque hay una casa discográfica que lo apoya a nivel de subvención económica. Yo creo que el palau es uno de los mejores, por no decir el mejor lugar a nivel acústico, incluso de belleza, y a nivel de que es un local con unas características que no tiene ningún otro más. Entonces, lo que pasa es que el palau, aunque diseñado por Domènechik Muntané, fue construido a nivel cooperativa por el pueblo, por los artesanos de la época. Resulta que ahora pertenece a un señor empresario, que además se permite el lujo de vetar o no vetar, como ya ha hecho. Por tanto, yo creo que, siendo el palau un local que reúne todas esas condiciones, tendría que pasar a ser a la Generalitat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!